Los sueños se hacen realidad y Big Cola premia en grande. Participa por los 50 mil pesos en efectivo. Compra tu Big Cola, escanea el QR o escribe al WhatsApp y sigue las instrucciones. Además, podrás participar por mil pesos diarios e increíbles regalos todos los días. Big Cola, compartir te hace más grande.